Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Les voy a ir dejando fotos de mi pileta y les voy a contar que hace cuatro años saqué un crédito porque bueno, yo no me gusta ir al río y como trabajo todo el verano, me gusta quedarme en casita tranquila. Entonces me saqué un crédito y la señora internet contrató a un señor de Concepción del Uruguay que en ese momento estaba en Concepción del Uruguay para que le hagan una pileta y cometí el hermoso error. Todo esto lo cuento no para victimizarme ni que me digan pobrecita ni nada, solamente para que aprendan lo que yo aprendí con esta experiencia que me dolió muchísimo. Bueno, el señor le pagué toda la pileta, empezó a demorarse, empezó a demorarse, las lluvias también le hicieron bastante y les voy a dejar unas fotitos por acá para que vean cómo se fue el señor y me dejó la pileta y el patio. Esto hace cuatro años. Bueno, yo le he ido remendando el primer remiendo que le hice, porque yo vivo cerca del clavarino y están las napas muy altas de los riachos que desembocan en el clavarino, no las napas de cloaca, aclaro. Entonces, bueno, eso provocó que la pileta tuviera fisuras por todos lados, es decir, no las fisuras comunes que son de afuera, de adentro hacia afuera, las mías son al revés, de afuera hacia adentro. Eso es por la mala terminación. En realidad no la terminó, la terminé yo a la pileta. Bueno, el primer año lo que encontré como solución vinieron, a ver, cuando el señor se fue, me dejó la pileta en una forma espantosa y bueno, ya me tuve que llamar a un ingeniero, es un ingeniero civil que hace peritajes. Bueno, porque este señor me había amenazado y bueno, tenía la llave de mi casa y no me la devolvió, se fue y no me la devolvió, así que bueno, todo un quilombete importante. Bueno, yo busqué soluciones y encontré esta parte de acá que es, a ver si ven, es la playa húmeda. Este, la revoqué con revoque fino, pero que es como con caucho, algo así. De hecho, se ven las marcas, porque la revoqué yo, a ver si se aprecia ahí. Bueno, bueno, eso ya es lo que se rompió. Este, fíjense. Bueno, la fui acomodando como pude y las rajaduras que quedaron, que eran pequeñas rajaduras, este, las fui haciendo con cemento rápido. No sé cuántos kilos de cemento rápido gasté. La cuestión que la pinté, quedó bien pintada, este, y a los dos meses se me empezó a salir todo el cemento. Después entendí que yo lo había puesto mal, porque no se pone con el calor, eso, y hay que dejarlo secar. Este, y así me quedaron esos agujeros ahí, como ese, y ya no lo rementé más. Entonces, el año pasado la pinté así nomás y empecé a remendar algunas de las rajaduritas, que no son rajaduritas, son como pinchaduras. Miren, miren lo que es ese escalón, cómo están. Este, algunas de las pinchaduras con poxilinas, esto. Y, este, me dio un muy buen resultado. Aparte, agarra muy bien la pintura. Bueno, y ahora me quedaron unas pinchaduritas, que las estoy arreglando. Ya le di la primera mano de pintura a todas las paredes y quería ver dónde seguía perdiendo. Entonces, bueno, cuando uno pinta, se va dando cuenta dónde pierde, dónde chorrea la pintura y ahí coloqué de vuelta poxilina. Miren, estas son las rajaduras que tiene mi pileta. Está toda lijada, por eso está así, no estaba así. Este, así que, bueno, ahí son las burbujas que sostuve con la poxilina. Y, bueno, después les voy a ir mostrando allá en la esquinita, ya arreglé también con poxilina. Ahí ven los pedazos de revoca que se me cayó. Después les voy a mostrar cómo queda. Sabadito, por acá. Llovió, se nubló, un día el sol. Y acá, bueno, fui remando. Mirá. Estuve con la poxilina full, remendando, pintando. Esta ya tiene dos manos. Esta también ya tiene dos manos. Y esta, no, me falta todavía. Así que ahora le voy a entrar a esta y a terminar esta porquería que tengo acá. Bueno, con buena música. Ella, que me ayuda. Buena onda. Así que, a trabajar. Bueno, primera mano dada. Todos esos trapitos que ven ahí es porque pierde todavía la pileta. Y, en realidad, lo que pierde, o sea, lo que se infiltra, a mí no me perjudicaría. El tema es que se sale la pintura. Entonces queda horrible la pileta. Está chorreada. Pero, o sea, es agua limpia. No le afecta nada a la pileta. El tema es que ya, o sea, el tema es ese. Que no me deja pintarla bien. Bueno, hoy es domingo. Hace un día espectacular. Me voy a hacer dos muslitos de pollo para terminar la obra de la pileta. Esta parrilla me la hice yo cuando me mudé acá. Bueno, miren. Está un poquito despareja. Se desprendió de la pared porque, obviamente, no le puse nada para agarrarla. La chilenea quedó ahí porque se me complicaba. Y acá está rajada. Toda desprendida. Pero bueno, no se ha caído. La hice con viguetas. Me monté los ladrillos comunes arriba. No miren la mugre. No me critican la mugre porque las telas de araña son parte del paisaje. Así que les muestro cómo quedó mi pileta con la primera mano del piso. Las paredes ya tienen dos manos. Me falta ahora darle una mano más al piso. Ahora voy a sacar las curitas y vamos a volver a pintar. Y ya después a esperar 72 horas y poner a llenar la pileta. El agua dura todo el año, así que no es desperdicio de agua. Y lo único que hace es filtrarla. Vamos a ver cómo está nuestro pollito. Sol, música, asadito, pollito. Siempre que hago para mí sola, hago pollo, proteína. Bien condimentadito. Le puse romero, provenzal, ají molido. Le falta un cachito a esto todavía. No hay apuro para comer, así que tranqui nomás. Bueno, después de dos capas de pintura y de haber luchado contra la pileta, la vamos llenando. Hay mucho viento y cuesta filtrarla, pero una vez que esté llena, ya vamos a ponerle cloro y la vamos a filtrar. Así que bueno, a disfrutar esta temporada 2019-2020. Chau chau, los veo en la próxima. Chau. Chau. Chau.